Que toquen un chamamé para bailar zapateado Y mostran a los puebleros como se baila en el pago Saca a la dama paisano y paseala por la cancha Mientras tiemblan las cordionas los músicos de la bailanta Bailando al compás dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero que flame tu bombacha Que flame la pollera, la pollera de la dama Pone la dama a un costado y te vas escobillando Mientras la dama taquea y el paso va contestando Zapatea dando vueltas dale una y al revés Para que todos comprendan como se baila el chamamé Bailando al compás dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero que flame tu bombacha Que flame la pollera, la pollera de la dama Bailando al compás dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero que flame tu bombacha Que flame la pollera, la pollera de la dama Música 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 Música